La aplicación 1x10 del buen gobierno nos permitió priorizar la atención de problemas urgentes y sensibles que tiene nuestro pueblo todos los días. Allí logramos atender el 87.77% de las denuncias de fallas de servicio de agua y que debemos atender aún más con mayor profundidad. Igualmente en el sector electricidad se atendieron el 82% de las denuncias en tiempo real, lo cual nos hace mejorar en el tiempo de atención de problemas que a veces se quedaban allí sin atención. A pesar de los avances y los logros, todavía hay un mundo por construir.